Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media. Es un gusto encontrarnos una vez más para continuar nuestros diálogos de esperanza, diálogos de solidaridad y también de dialogar sobre desafíos, problemas que vivimos en nuestra sociedad hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy importante para toda la sociedad, para la iglesia, para todos nosotros, personas. Es el tema de la violencia de género, principalmente con relación a la situación de violencia contra la mujer. Los feminicidios y tantas otras actitudes por parte de una sociedad todavía machista, que considera la mujer de segunda categoría, subordinada a toda una cultura, un modo de pensar y de ver. Y gracias a todo un trabajo que se lleva adelante a través del movimiento feminista y también de tantas organizaciones y de muchas mujeres que creen que es posible cambiar esta situación. Ya hay muchos resultados positivos en este sentido. En muchos países, muchas leyes. En mi país, la llamada Ley María da Peña, en Brasil, que está haciendo un trabajo muy fuerte en este sentido para resgatar la dignidad de la mujer en la sociedad, en la iglesia, en todos los ámbitos. Y creo que es un tema así que interesa a todos nosotros porque la mujer es parte de la sociedad, es parte de la vida y tenemos que trabajar para que de veras lleguemos a ser iguales en los derechos, en los deberes, en todo lo que nos compete como vida, como personas. Gracias. 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 Y para hablar con nosotros hoy en este diálogo, tenemos la dicha de tener con nosotros Gloria Escobar, que es especialista en género y desarrollo humano. También tenemos a Geraldine Minda, que ya estuvo con nosotros en otros momentos, que es la secretaria del Observatorio de Género de Imbabura y también presidente de la Fundación Ébano. Entonces, muy bienvenida, Gloria y Geraldine. Muchísimas gracias por la invitación y sin duda creo que este va a ser un espacio de no solo intercambio de ideas, sino también poder poner sobre la mesa algunos temas que son importantes de reflexión y también de acción. Muy bien, Geraldine. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo por acá en Sin Fronteras. Y realmente decía Gloria, creo que es el espacio idóneo y también aprovechando del 25 de noviembre que nos acoge, hablar de estos temas tan importantes que aún nos falta mucho por trabajar. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro diálogo. La cuestión de género es un tema que se habla hoy porque creo que es un trabajo que se está realizando de que toda la sociedad tome conciencia de esa dignidad que la mujer tiene dentro de la sociedad y que por mucho tiempo ha sido relegada en un segundo plan como subordinada. Y que también el Papa Francisco últimamente ha intentado dar un poco de relieve en ese sentido de este espacio que la mujer tiene que tener dentro de la sociedad y con sus deberes y sus derechos, su dignidad. Gloria, ¿cómo está un poco esta situación en este momento? ¿Cómo usted percibe este problema? Yo creo que es importante plantearnos que desde la perspectiva de género, precisamente que muchos la llaman los lentes violetas, otros lo llamamos como esta categoría de análisis, pero realmente es como centrarnos en nuestra experiencia cotidiana, que es desde ahí desde donde parte un proceso de sensibilización y también de concienciación de cómo estamos las mujeres formando o no parte activa en los espacios comunes como la sociedad, las comunidades. Y en ese proceso de convivencia sin duda hay brechas todavía que nos siguen dividiendo, que siguen incluso algunas profundizándose. Y en este caso, bueno, con el tema que nos convoca hoy, que es la violencia de género contra las mujeres, creo que es importante pensarlo como un tema estructural. Es nada más como la punta del iceberg, ya es la manifestación de toda una violencia estructural que también viene atrás y que es parte de un sistema patriarcal en el que todas, todas y todes hemos crecido. Y que creo que es importante reconocer que en ese proceso, sin duda, hombres, mujeres y todos los seres humanos en nuestra diversidad hemos absorbido de esa cultura patriarcal, de este sistema patriarcal y de sus expresiones machistas. Por lo tanto, hombres, mujeres y todos los seres humanos estamos en un proceso de deconstrucción también. Entonces, creo que es importante darnos cuenta que en el momento actual, como bien lo mencionaba hace un ratito, ya ha habido un avance importante en varios campos. Y que sin duda ha habido luchas de las compañeras feministas que han encabezado estos procesos, pero también se plantean desafíos hoy por hoy. Estamos hablando de que sin duda ha habido avances, por ejemplo, en temas de acceso al tema laboral, de que ahora, por ejemplo, en un espacio de reflexión que teníamos con algunas compañeras representantes de los feminismos, nos decían, incluso, por ejemplo, a nivel de educación superior, el acceso a matrícula en algunos espacios está siendo mayoritariamente de mujeres. Entonces, se ve unos avances importantes, pero también se ve, como decía, una profundización y recrudecimiento en manifestaciones de violencias que parten desde lo cotidiano. A veces pensamos, esto ya no pasa, pero está súper vigente y eso se construye desde nuestros propios espacios. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta para no perder de vista que lo cotidiano también es un espacio que se traslada hacia lo común. Como decía Simone de Beauvoir, lo personal es político. Y en ese sentido, siempre estamos transitando en estas dos esferas. Y este problema, fenómeno y situación que nos atraviesa a todas y a todas, principalmente, obvio, a las mujeres, es un tema que está constantemente en estas dos esferas, ¿no? Y que sigue totalmente vigente, tanto así que, pues, estamos todos los días palpando este recrudecimiento a través de las distintas violencias, ¿no? Géraldine, usted, así también como mujer negra en la sociedad, creo que hay una discriminación aún mayor en ese sentido, ¿no? De considerar a la mujer que sufre esta violencia de género en varios ámbitos, ¿no? De físico, sexual, psicológico, afectivo, social, cultural, ¿no? Y creo que usted trabaja un poco también en este campo, así, de ayudar un poco a crear esta conciencia de que la mujer es persona, tiene su dignidad, sus derechos, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿cómo usted nos comparte un poco esta realidad que todavía, como ya nos decía Gloria, es cotidiana y la vivimos todos los días, ¿no? Sí, realmente es bastante penoso, ¿no? Porque a nosotros, como mujeres afrodescendientes, nos transversaliza, de alguna forma, una doble discriminación. El hecho de ser mujeres y el hecho de ser afrodescendientes o de pueblos y nacionalidades, porque las mismas violencias las viven mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas y mujeres mintubias. Entonces, todavía se ve reflejado, hablaba hace un momento sobre el tema de acceso a la educación. Sin embargo, ¿para quién se está dando este acceso? ¿Para qué mujeres? Tal vez para ciertas mujeres que están con, en algún, no puedo decir tal vez privilegio, sino con ciertas ventajas sociales, ¿no? Que les permite acceder a estos tipos de espacios, como la educación formal, más que todo en la educación superior. Sin embargo, ¿qué pasa con las mujeres rurales? ¿Qué pasa con las mujeres de pueblos y nacionalidades? Que todavía nos está dando esa mira como interseccional de tratar estos temas y de hacerlo un, de problematizarlo. O sea, de hacer, no porque hay mujeres, pero claro, está bien que haya mujeres, pero ¿quiénes? ¿Qué tipo de mujeres están accediendo a estos espacios? Entonces, si bien es cierto, es una lucha y se reconoce totalmente la lucha que hasta ahora se han conseguido, todos los logros que se han conseguido, pero creo que todavía nos falta trabajar mucho más en transversalizar nuestras realidades, ¿no? En diversos aspectos. Y a su vez, como lo decía la compañera que me precedió, como dice Simón, los problemas de mujeres siempre han sido también problemas de hombres. Es un problema social muy, muy general. Y si bien a la fecha hemos logrado muchísimo, la misma autora menciona que hace falta una crisis política, económica o religiosa para que todos los derechos que hemos conseguido se den por perdidos. Entonces, realmente es una lucha constante y bastante silenciosa. Tenía una conversación hace unos días con una periodista y me decía, Pero las feministas, ¿qué hacen? O sea, fuera de marchar, en las calles, es un trabajo diario, es un trabajo constante de plantear diálogos, de plantear propuestas, de plantear siempre estas formas de mejora, ¿no? Y de progreso en pro de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la protesta social y tal vez la visibilización más fuerte que se tiene es en las calles, que es una forma también muy fuerte de hacernos visibles. Sin embargo, el trabajo es de todos los días y el trabajo es de todos. Dentro de ese contexto de violencia de género, aquí en Ecuador estamos viviendo una realidad que todos los días casi hay una víctima. Es la cuestión del feminicidio y que hasta ahora prácticamente han sido asesinadas 238 mujeres en 2023 y a lo largo de 2014 creo que llegamos a más de 1600 víctimas. ¿Por qué este feminicidio? ¿Cuáles serían las causas que llevan a los hombres a actuar así? Yo ahí vuelvo al tema de pensarlo como un proceso que deviene de estructuras anteriores, ¿no? Entonces, sin duda el feminicidio ya es la violencia más recrudecida y la irreversible, ¿no? Cuando hay una vida humana que se pierde y por las razones que se pierden, ¿no? Muchas veces, y también es uno de los debates que se mantiene permanentemente, es efectivamente las personas, seres humanos, hombres, mujeres, diversidades, vivimos las violencias pero las vivimos de maneras específicas. Y creo que igual como lo decía Generalín hace un ratito, es importante visibilizar las condiciones del entorno, también las condiciones de vida y la experiencia que atraviesa los cuerpos, en este caso de las mujeres, también en su momento de los hombres, ¿no? Porque nos decían es que los hombres, por ejemplo, también nos somos asesinados, ¿no? Igual en un diálogo que teníamos con otros compañeros. Entonces, efectivamente, es una realidad que existe, pero también hay que hacer un hilar un poquito más fino para llegar a estas causas, ¿no? Porque decíamos, ¿quiénes están como agresores principales en ambos casos? En las muertes violentas de hombres, son otros hombres en su mayoría, ¿no? Claro. En los casos de los feminicidios, también son hombres, ¿no? Y las formas en las que mueren unos y otros, sin duda el resultado es el recrudecido. Ambas personas pierden la vida, pero las formas de expresión de la violencia son muy particulares. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, son enfrentamientos violentos en su mayoría, ¿no? Armas de fuego, conflictos en el espacio público. Y en contraste, la vivencia de las mujeres muchas veces se vive en el silencio, como bien lo decía Geraldine, y se vive en el espacio privado y desde la cercanía de una relación, una interacción mucho más cotidiana, ¿no? Y con formas mucho más invasivas y violentas. Entonces, creo que las causas son múltiples, son diversas y son complejas, ¿no? Porque la principal de la que derivan otras es esta vertiente de este sistema patriarcal que nos ha dicho precisamente que las mujeres somos un objeto a poseer y que desde ahí la otra persona es quien tiene el derecho de decidir por mi vida, ¿no? Entonces, bajo esa idea, entonces, no es una vida que se pierde, sino un algo que deja de existir, ¿no? Entonces, no hay como esta posibilidad de visibilizar lo profundamente doloroso que es el feminicidio, sabiendo que es un camino sin retorno que ha tenido un ciclo de violencia muy fuerte antes para devenir en esto, violencia de todas sus formas, ¿no? Entonces, creo que si nos fijamos en nuestro contexto, efectivamente está siendo casi una mujer al día que está perdiendo la vida por un feminicidio, pero también en un contexto latinoamericano nos enfrentamos a eso, ¿no? Me pongo en un contexto como el de México, donde alrededor de, hablando país, estamos pensando en alrededor de 13 mujeres al día. Y es muy doloroso porque finalmente siguen siendo números que para la política pública se quedan en eso. Y desde ahí estas luchas también de los feminismos desde las diferentes perspectivas y corrientes para no solo visibilizar, sino decir, hagamos algo, ¿no? Hagamos algo porque las causas están ahí y siguen vigentes y a pesar de estar vigentes son invisibles. Claro. Geraldine, Gloria compartió un poco el trabajo que hace un poco todo el movimiento, el feminismo que está luchando por eso, ¿no? Entonces, frente a esta realidad de feminicidio que, según las estadísticas, hay mujeres embarazadas, hay, ¿no? Y prácticamente mucho de estas víctimas, ¿no? De estos asesinatos sucede en el hogar, ¿no? ¿Cómo el movimiento de varias organizaciones trabaja para crear esta conciencia y defender el derecho y la dignidad de la mujer en estas circunstancias? ¿Aló? No sé si es que sí me escuchan. Sí, sí, estamos escuchando. Sigue. Ya. Decía que realmente esta es una tarea diaria. Sin embargo, creo que desde las organizaciones, por ejemplo, desde el observatorio, lo que se hace es tratar de generar este vínculo con el Estado, ¿no? Con el municipio para tratar de fortalecer la política pública, de fortalecer la ordenanza y, a su vez, fortalecer el hecho de generar emprendimientos, de generar empleos para las mujeres, porque si bien es cierto, esto se va haciendo una cadena. ¿Por qué? Y dice, realmente es por, tal vez, el empobrecimiento, por la falta de acceso a un trabajo. Muchas mujeres se vuelven dependientes, inclusive de su agresor, y por ello a mí me parece muy violenta esta frase de, amiga, date cuenta, porque claro que uno se da cuenta que está siendo violentada, claro que uno se da cuenta de que no está bien. Sin embargo, ¿qué hago? Si no he tenido la posibilidad de acceder a un estudio, probablemente que me genere un empleo digno. Entonces, desde las organizaciones sociales también vogamos mucho para que el Estado, mediante sus políticas, genere capacitaciones, genere áreas de empleo, de empleo pleno para las mujeres, para que puedan ser su propio sustento, tanto para ellas como para sus hijos, y puedan salir a tiempo de estos círculos de agresión, que realmente a nivel psicológico tendríamos otra conversación muchísimo más extensa de qué es lo que se trata a nivel psicológico, pero si bien la falta de sostén económico es lo que principalmente deviene en este tipo de violencias, que terminan incluso en muertes, porque si salgo de allí, ¿a dónde me voy? Si no tengo familia, si no tengo de dónde dar alimentos a mis hijos, ni de dónde comer yo, y de dónde subsistir, o en dónde subsistir. Entonces, creo que la tarea de la sociedad civil también es generar diálogo, porque si bien es cierto, las marchas generan un impacto, generan de alguna forma conciencia social, la única forma en la que podemos fortalecer o evitar este tipo de violencias es generando un vínculo con el Estado para que genere los recursos necesarios para el fortalecimiento de política pública, como ya le decíamos hace un momento, e inclusive para generar estos espacios o las casas de acogida, que ahora entiendo que el Ministerio de la Mujer ya está trabajando en muchos de los campeonatos internacionales. Gloria, usted antes hablaba de que todavía dentro de ese contexto de una sociedad patriarcal, la mujer es considerada como un objeto que hay que explotarlo en todos los sentidos, ¿no? ¿Y por qué hay una cultura, también hay una política? Por detrás de estas afirmaciones y de las actitudes que después vemos cada día. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esta...? Porque en el ámbito del trabajo, en el ámbito también del hogar, de la vida cotidiana, esto es el pan nuestro de cada día. Yo ahí insisto que realmente es multicausal, pero más allá de eso creo que es una realidad que tristemente se ha naturalizado tanto que se vuelve invisible en muchos espacios. Este ejercicio cotidiano del que hablábamos hace un momento en pensar en que desde los distintos espacios en los que estemos, movimientos feministas, organizaciones sociales, colectivas, colectivos, etcétera, desde el lugar en el que estamos, tratamos de visibilizar, poner sobre la mesa ciertos temas, pero un proceso de transformación cultural es complejo y toma mucho tiempo, ¿no? Entonces ha habido avances, sin duda, y concuerdo, hay mucho con Geraldine, hay todavía mucho por hacer, ¿no? En este punto específico de trasladar esta idea de que la mujer sigue siendo un objeto, tiene una significación sumamente fuerte, ¿no? Porque hay como varias autoras y autores que trabajan el tema, pero una de las que me parece muy clara e impactante es Rita Segato, cuando nos habla de el cuerpo como el territorio de lucha, ¿no? Entonces también es poder, cómo este rol de la mujer ha sido vuelto un objeto en la sociedad, cuando desde el mismo cuerpo le ha sido negado como un derecho, ¿no? Entonces desde ese principio básico luego se abre todo un espectro, digamos, de ámbitos a los que pasa, ¿no? Entonces si es que es un objeto es mercantilizable, es decir, pasa a ser un objeto que traslada producto al mercado. Si es que es un objeto, entonces puede ser moldeable, por lo tanto entonces se adecua a las necesidades del mercado laboral. Si es que es un objeto, entonces decidimos dónde puede o no puede estar, ¿no? Y creo que esto también nos da una mira, no solo desde volviendo a este tema del sistema patriarcal, pero también es volver a reconocer que, como esto ha sido tan naturalizado en prácticas súper cotidianas, es casi ya invisible en algunos espacios. A veces decimos, esto ya no pasa, o a mí no me ha pasado. Incluso desde ha habido compañeras mujeres que dicen, yo nunca he vivido discriminación. Y me permito tomar también lo que Geraldine decía hace un ratito, ¿no? Sí es importante también reconocer este tema de las ventajas sociales, los privilegios o las desventajas que se puede tener, ¿no? Y desde ahí entonces también es el cuán consciente o no puedo estar de mi realidad propia, pero también de una realidad social que hay que transformar, ¿no? Y que cómo se transforma es en lo social, ¿no? En mi ámbito cercano, que puede ser familia, que en mi ámbito cercano comunidad, mi barrio, y de ahí pensar también en un proceso social. Geraldine, dentro de este ámbito que está hablando Gloria, nosotros sabemos así que dentro del mercado de trabajo, la mujer tiene un sueldo inferior a los hombres. ¿Por qué? Si el trabajo es lo mismo, la capacidad de producir, de pensar, de proyectar, es lo mismo, ¿eh? ¿Y por qué esa diferencia de que la mujer tiene que ganar un sueldo inferior a los hombres? ¿Cómo, cómo, cómo se da esto? Principalmente porque todavía se tiene esta idea muy reduccionista, ¿no? De nuestras capacidades. Realmente todavía se nos ve como, como decía hace un momento Gloria, para lo oculto, para la casa, para las tareas reproductivas, y creo que ese también es un punto fundamental por el cual todavía aún se siguen generando menores de ingresos para las mujeres. Porque si bien tenemos las 12 horas del día, vamos a ponerlo así, ocho horas se supone que son para el trabajo y tenemos también que hacer cosas en la casa y también tenemos que atender a los hijos y también tenemos que atender a los esposos y lo hago entre comillas porque en realidad no se trata de que tenemos que, sino que es una corresponsabilidad al interior de cada hogar ser parte de apoyar en ellos. Sin embargo, todavía se sigue generando esta idea, ¿no? De que las mujeres son para ciertas cosas y esto mucho vinculado a los roles de géneros que históricamente se nos ha dado. El hombre es productivo, la mujer es reproductiva. Entonces, netamente, le voy a dar un trabajo, bueno, para que esté ahí, pero realmente estoy reconociendo la capacidad, realmente estoy reconociendo el tiempo, realmente estoy viendo que las habilidades que un hombre está aplicando en este espacio también las está aplicando una mujer, esto no se ve. Digamos que a nivel estatal, probablemente esto se genere un cambio un poquito diferente, tal vez, ¿no? Sin embargo, en el ámbito privado hay que hacer una evaluación interna, habría que hacer una observancia interna de cómo se están manejando los salarios en el ámbito privado, más que todo que tienen un poquito más de libertad de cómo manejar los sueldos, ¿no? Dependiendo del cargo. Y ver inclusive cómo se están manejando los directivos, porque si bien abren plazas laborales, pero ¿qué plazas laborales nos están dejando? Ser secretarias, tal vez de limpieza, que no es un trabajo indigno para nada, sin embargo, no se nos está poniendo en los curules de directivos, ¿por qué? O sea, porque no tenemos, tal vez, fuerza de decisión para aún el patriarcado, para las ideas que genera el patriarcado, porque para quién está trabajando o está produciendo aún la empresa, para quién se está produciendo esta economía y pensando en quién se produce para el crecimiento de quién y el desarrollo de quién. Entonces, creo que es un área de que nos falta muchísimo trabajar, como lo decía Gloria, hace un momento realmente se ha logrado muchísimo, pero los retos aún están, aún están ahí y será poco a poco, paso a paso, pero con pie firme. ¿Puedo acotar algo ahí también? Sí, claro. Es que creo que justo unido un poquito a esta idea del tema de lo laboral y justamente en el ámbito privado hay como varias también investigaciones en este sentido, justo para tener estas pistas de por qué pasa lo que pasa, valga la redundancia, ¿no? de por qué sigue pasando si es que en teoría, ya decimos, bueno, en nuestro caso, como el Ecuador, Constitución 2008, es una constitución que tiene una línea de garantía de derechos, incluso en el tema de cuidados, por ejemplo, en el artículo 333 nos habla del reconocimiento del trabajo de cuidados para que no sea como el trabajo de la última rueda del coche, sino un tema justo, como decía Geraldine, de corresponsabilidad. Pero a nivel de empresa, ¿qué pasa cuando haces la evaluación costo-beneficio? Entonces hay, por ejemplo, sigue habiendo un margen entre el 15 y el 20% del sueldo que debería ganar una mujer, sigue siendo inferior en este porcentaje porque hacen el cálculo de precisamente, a ver, podemos tener las mismas capacidades, incluso puede estar mejor preparada una mujer, pero está en edad reproductiva, tiene posibilidad de quedar embarazada, ¿cuánto me cuesta a mí como empresa un embarazo? ¿Cuánto me implica tener, por ejemplo, el mínimo que nos pide los estándares de política pública? Por ejemplo, un área de lactancia, un área de guardería de cuidado para los niños, el permiso de maternidad por el tiempo requerido, ¿cuánto me implica a mí como empresa asumir, y ahí pongo también las comillas porque así se lo toma, lo estoy asumiendo yo, entonces, para mí es un gasto, ¿no? Es un gasto adicional contratar a una mujer porque le estoy invirtiendo más al tiempo que va a estar conmigo porque requiero tener estas condiciones mínimas. Entonces, es súper complejo porque, digamos, precisamente por lo que decía Geraldina hace un ratito, la empresa privada o el sector privado tiene una posibilidad de abrirse un poco más y hacen estos análisis costo-beneficio en los que algunos, por supuesto, que hay espacios comprometidos que vale la pena reconocer, espacios, por ejemplo, universitarios, recuerdo uno, particularmente, la Flaxo que está en este proceso de habilitar sus espacios como para que sean más incluyentes para mujeres lactantes, mujeres gestantes, incluso para el cuidado de los niños, pero hay otros espacios que no y que es más bien costo-beneficio monetario, entonces, eso creo que es importante tenerlo también como algo sobre la mesa. Claro, porque parece que la finalidad de la empresa es la ganancia, el producir y como se dice, asumir costos de personas, como usted decía, de una mujer puede quedar embarazada, después el periodo de la lactancia, claro, entonces, la lógica del mercado no es la persona y peor aún la mujer que es un poco víctima de un sistema que políticamente ve el beneficio la ganancia y no la dignidad y lo que la persona puede producir. Exactamente. Es triste, pero así es el mercado. bueno, así, dentro de este contexto, mirando un poco como usted decía y también Geraldine, ¿hay por parte del gobierno un departamento o algo así que tiene propuestas de cómo trabajar toda esta problemática o cada organización está intentando llevar adelante lo que puede? ¿hay una política pública que trabaja estas cuestiones con ustedes? Sí, de hecho, sí, a ver, pensemos nosotros como país en nuestro contexto específico, ¿no es cierto? Tenemos, de hecho, un marco normativo bastante fuerte, el problema es qué pasa cuando tiene que bajar, cuando tiene que aterrizarse en la práctica, entonces, desde la misma constitución, como decíamos, hay una claridad en la garantía de derechos, tenemos la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, que es una ley orgánica, tenemos el código integral penal que también aborda este tema y tenemos líneas de política pública para la prevención y la erradicación de la violencia de género, específicamente en el caso de las mujeres, pero, ¿qué pasa incluso, por ejemplo, si pensamos en el sistema nacional de protección, ¿no? hay todo un sistema, un aparataje público en el que cada institución tiene un rol que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con fiscalía, qué pasa con ministerio de salud, qué pasa con X instituciones que forman, porque son un montón de instituciones, pero que en el papel están excelentemente articuladas, ¿no? O sea, cada una debería funcionar como relojito. Sí. El tema es que no es así en la realidad, entonces, es un proceso complejo, revictimizante, cuando la ley, la política pública no llega a bajar a atender las necesidades reales de las personas que así lo requieran, en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es un avance importante tener un marco normativo, un marco jurídico, porque puedes apelar a que haya esa posibilidad de la restitución de derechos, ¿no? Y de un debido proceso, pero también te enfrentas a un sistema profundamente violento, que el sistema que te debe proteger, que te debe acoger, que te debe atender, te violenta, te revictimiza. Entonces, es un desafío grande y sin duda hay, vuelvo, y creo que en todos, digamos, en este transitar, es de reconocer que también hay estos avances, también ha habido retrocesos en algunas cosas y hay desafíos importantes de por medio, pero sin duda creo que si hablamos desde la visión de Estado que debe garantizar los mismos derechos, el igual acceso sin ninguna restricción para todas las personas, tenemos todavía un desafío por delante. Claro. Geraldino, usted antes hablaba un poco de las víctimas y prácticamente en la cuestión del feminicidio y también de toda la cuestión del mercado, prácticamente la mayoría de las víctimas son las mujeres más pobres, de clase social así, más bajas y que pagan un poco las consecuencias porque a veces la presencia de mujeres en otros ámbitos un poco más de una clase más de estudio, de conciencia, ya se defiende mejor en ese sentido hay herramientas que ayudan pero esas mujeres que a veces no tienen trabajo, tienen que luchar todos los días para conseguir un plato de comida para los hijos y ahí viven un poco esta situación, esta preocupación, esta angustia y son prácticamente víctimas ¿por qué la incidencia es más con esta clase de mujeres? porque principalmente son mujeres a mí me gusta utilizar más el término empobrecidas que pobres porque son personas que se encuentran tal vez en la ruralidad personas que se encuentran en las zonas limítrofes de las grandes urbes como por ejemplo la ciudad de Guayaquil vemos que en el sur los límites están en los sectores donde hay mayor tema de pobreza e inclusive mayor tema de violencia no solo de género sino a nivel nacional entonces hay un abandono estatal bastante fuerte y obviamente es donde el estado no pisa sino que envillecen las ciudades envillecen las calles lo bonito o sea tratarlo con tacto sin embargo a estas mujeres probablemente se las olvida muchísimo más por el hecho de estar empobrecidas por el hecho de estar en lugares ocultos en lugares más apartados e inclusive porque no tienen el mismo acceso que otras mujeres que tienen mayores oportunidades a niveles educativos formales e inclusive a trabajos formales como tal teníamos una conversación hace un par de meses con unas compañeras que decían yo le invité a esta señora a que venga a este foro a hablar de violencia de género a hablar de las economías violetas a hablar de la ley de cuidados pero me dice no porque yo tengo que trabajar o sea son mujeres que trabajan al día como lo mencionaba y si no trabajo ese día que comen mis hijos si no trabajo ese día que como yo como les mando a la escuela como les mando al colegio entonces realmente la lucha feminista yo si bien me considero como una feminista creo que tiene que ampliarse muchísimo más no solo desde el eje de la institucionalidad tal vez desde los desde el estado y del destino de recursos sino también desde pensar en las mujeres que no tienen el tiempo por el tema de sus limitaciones económicas o diversas situaciones sociales que viven de acudir a estos espacios también tenemos que velar por ellas porque si estoy trabajando o haciendo una lucha solo por mí entonces ¿para qué lo sigo haciendo? si prácticamente yo ya estoy posicionada en cierto nivel por decirlo de alguna forma donde he tenido acceso a esto que muchísimas mujeres no lo tienen y que muchísimas niñas hijas de estas mujeres van a seguir en las mismas condiciones entonces es una cadena de reproducción de violencias de violencias en tema de empobrecimiento de violencias en tema de género de violencias en tema de discriminación racial y diversa inclusive del tema socioeconómico o los contextos en los que viven estas personas y a esto también me gustaría acotar que hace un momento daban la cifra de las muertes a la fecha y ya no estaban en 238 sino en 277 inclusive y esto es alarmante porque ¿cómo suben? ¿cómo sigue subiendo estas cifras como espuma y hace un momento decías se invisibiliza realmente creo yo que no es invisibilización sino una normalización y eso es aterrador porque ahora ya escuchamos de las noticias es como un femicidio en tal lugar el último más conmocionante fue el de Cuenca pero ya nadie se le hace chinita a la piel por decirlo de alguna forma y es como ah bueno ya qué pena y pasó entonces realmente ¿qué se está haciendo? ¿en qué se está trabajando? ¿en qué se está destinando el trabajo? y creo que acotando un poquito lo que decía hace un momento sobre cómo las instituciones o sea es que existe una institución que trabaja en esto el Ministerio de la Mujer si bien es cierto se creó con este fin de generar política pública la ley de la ley orgánica para impulsar la economía violeta dispone la creación no sólo de política pública desde el Ministerio de la Mujer de la Mujer perdón sino a nivel interseccional el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Educación inclusive en el Ministerio del Ambiente o sea en todos los ministerios en todas las cartelas de Estado se tiene que generar esta política pública o esta inserción del tema de género para poder de alguna forma lograr la paridad de a poco y la diversidad dentro de estos sectores ampliando un poco el ámbito de esta problemática de violencia de género a nivel de iglesia el sínodo que ha concluido un poco la primera etapa a finales de octubre se habló un poco de esta situación de género dentro de la iglesia porque también dentro de la iglesia tenemos dificultades y tenemos situaciones cotidianas como vivimos en la sociedad que la mayoría de los miembros de la iglesia hoy son mujeres pero no tiene voz y no tiene vez prácticamente quien decide las cosas así un poco a nivel de responsabilidades son los obispos los sacerdotes las mujeres son solo número y el papa francisco también convocó el sínodo para que dentro de esta dimensión de escuchar el grito de la realidad que se está viviendo como iglesia con la cuestión de género dentro de la mujer gloria como usted ve un poco este contexto de la presencia de la mujer en estos ámbitos que todavía es discriminada también dentro de la iglesia si yo pienso y lo hago tal cual como pensarlo así no es como una representación de la sociedad entonces creo que es es interesante poder hacer esa reflexión casa dentro de cómo está la iglesia y si lo ampliamos más desde las iglesias en general pero específicamente situados creo que es interesante también que estas reflexiones desde diversos puntos han generado también iniciativas no sólo de reflexión crítica sino también de propuestas de voces de las mujeres entonces tomando como ejemplo esta convocatoria del sínodo para escuchar la voz de las mujeres ha habido otros momentos en el que la iniciativa ha surgido de las propias mujeres para construir un proceso dentro de la iglesia mucho más crítico mucho más incluyente y mucho más humanizado pensando desde la perspectiva en este caso del ser mujeres y lo planteamos en plural más que la mujer somos las mujeres en las múltiples diversidades entonces creo que parte de eso y me parece interesante enlazarlo con esto un lente una mirada que nos permite también repensar estas realidades cuestionarlas y proponer sobre todo es la de la teología feminista de la liberación entonces ahí hay algunas maestras de vida interesantes que pude conocer precisamente en México y ellas ponen sobre la mesa la importancia de hablar de la mujer desde actor actora de su propia realidad dentro de la iglesia y también como un sujeto de transformación y desde ahí pues justamente la teología de la liberación desde esta perspectiva feminista tiene que ver con el poder tener esta mirada ya no sólo de intersección de las vulnerabilidades que nos atraviesan a las mujeres o las desigualdades las exclusiones dentro del entorno iglesia y hay un planteamiento que me parece súper interesante que es la transeccionalidad que es trascender incluso para llevar a un análisis que nos que devenga en una propuesta porque de pronto nos cruzan estas realidades estas vulnerabilidades y que hago con esto ahora busco una gestión de la propuesta entonces creo que es importante como la reproducción del orden social se traduce como decíamos la iglesia es una muestra también de lo que pasa hacia afuera entonces ya no sólo es la representación en número de las mujeres sino que rol desempeñamos también lo hablaba Geraldine hace un ratito por ejemplo haciendo una especie de comparativa con el en este caso el mercado laboral las empresas acá como institución hay estas también estas tensiones que es importante visibilizar y que muchas mujeres cuestionan ahora eso es decir tenemos una voz y tenemos el derecho a plantear nuestras propias propuestas dentro de este camino llamado iglesia sí Geraldine sí dentro de esta dinámica de la sinodalidad también hay claro grupos que están abiertos a hacer este camino de diálogo de escucha y también de compromiso de parte de las mujeres pero también sabemos que hay voces en contra porque se habla un poco de resgatar la experiencia de las iglesias primitivas del diaconato de las mujeres porque hablar de ordenación de las mujeres dentro de la iglesia católica todavía un tabú así un poco hay muchas voces distonantes pero así creo que en esta dimensión de un servicio un ministerio dentro de la iglesia que es que todas las personas que hacen parte de esta comunidad pueden ejercerlo ¿cómo usted ve un poco esta dimensión de este servicio que la mujer tiene el derecho de ejercerlo dentro de la iglesia? claro justo eso es lo que iba a mencionar me parece que todavía se está hablando manejando el tema de discriminación el tema de habilidades porque realmente si bien es cierto es como el acceso a este espacio sin embargo es algo que todavía se le ve negado muchas veces a las mujeres dentro del ámbito religioso dentro del ámbito de la iglesia en específico las monjitas por ejemplo se relegan y regreso mucho a esto o las ven relegadas netamente a las tareas cuidado tal vez mantener la iglesia bonita la iglesia decorada limpia ordenado los temas de los guaguas con el catecismo y demás sin embargo cuando ya se trata de la toma de decisiones ¿quién está poniendo una voz? cuando ya se está tratando del tema de posicionar tal vez autoridades del interior de sus manos como se estructura internamente en cada iglesia sin embargo quién está tomando las decisiones a quién se le está dando este poder y aquí me recuerda un poquito Lucía Péquer habla sobre el destrato de género que si bien muchos hablamos del maltrato del maltrato físico verbal psicológico el destrato es como esta falta tal vez no acciones que sean muy notorias muy físicas o muy evidentes pero sin embargo los gestos como el apartarse el apartar a las personas de ciertos espacios por el hecho de su género en este caso de las mujeres todavía esto es algo que se ve muy reflejado en la iglesia todavía no se nos posiciona como seres pensantes como personas sintientes y con la capacidad de tomar decisiones sino tal vez como seres obedientes ante la decisión del hombre y muchas veces tal vez por el dogma religioso sin embargo creo que la iglesia también es un punto muy importante para los avances que se puede hacer en temas de género creo que es parte importante de la vocería que se tiene que hacer con respeto al respeto del género con respecto al tema de violencias de género y de cómo estas se están traduciendo a la vida misma cabe indicar o resaltar que el Ecuador es un país todavía que tiene muy arraigada la fe de la iglesia la fe en la religiosidad entonces creo que como este ente de una voz de una conciencia por decirlo así social tiene como el compromiso de trabajar todavía desde casa adentro como le decían hace un momento y mostrar casa afuera de que realmente se puede se puede el interior de la iglesia que es una institución tan antigua y que tiene ideas que vienen justamente de todas las épocas que ha atravesado un cambio que si se puede allí se puede trasladar inclusive a la sociedad y a la cotidianidad sí una de las propuestas así del documento síntesis del sínodo es que se dé la posibilidad porque hay muchas mujeres preparadas a nivel teológico gente de capacidad de valor y que prácticamente el pedido que se hace que se abra las puertas también de los seminarios para que las mujeres sean maestras en los seminarios para para quitar un poco esta mentalidad machista de la casta superior dentro de la iglesia que son los los curas que tiene la capacidad del poder de mandar y desmandar y de enseñar entonces creo que el camino de la sinodalidad nos ayuda también a decir todos aportamos y hay personas preparadas para esto ojalá porque creo que como se dicen por ahí líbrame Dios de los enemigos de los amigos porque de los enemigos me libro yo entonces el Papa Francisco tiene dentro de casa sus enemigos están ahí a veces a pelearse con todas estas cosas y interesante que él ha puesto mujeres en puestos de comando dentro del Vaticano hay muchos cardenales por ahí que tuercen la nariz para decir este Papa nos está poniendo muchas cosas pero creo que es el camino es el camino que creo que como iglesia necesitamos convertirnos en ese sentido porque la iglesia es el pueblo de Dios en el pueblo de Dios hay todos los servicios los ministerios que todos son llamados a ejercerlo hombres y mujeres bueno estamos así ya un poco para concluir nuestro nuestro diálogo así dentro del movimiento un poco feminista de todas estas organizaciones Gloria cuáles serían los desafíos más grandes en este momento híjole qué pregunta tan compleja porque tenemos un montón de desafíos creo que parte del asumir desafíos y yo vuelvo y la apuesta ya es también como una postura personal y por supuesto compartida en estos espacios con compañeras compañeros y personas que están como aliados aliadas de los movimientos feministas empieza por nuestra cotidianidad yo creo que ese es un desafío que a veces lo perdemos de vista porque es el más cercano o sea no vemos el bosque porque el árbol me estorba entonces creo que es importante por ejemplo en la vida cotidiana cómo ir reconstruyendo estos estereotipos estas normas de género que nos han limitado a hombres y a mujeres yo creo que eso es importante también poner sobre la mesa e inclusive pensando desde esta ahorita esta mirada blanco y negro de lo binario porque también ha limitado la posibilidad todavía de pensar en las diversidades en toda su expresión entonces creo que ese es un primer desafío importante y un escalón fundamental para esta transformación y estos cambios que se vienen construyendo desde los movimientos feministas y partiendo de ahí creo que es un proceso que se construye desde la organización común es decir desde los procesos comunitarios de sí hacer consciente nuestra problemática pero también no quedarnos en la conciencia de lo que me pasa sino en la en la acción generadora de un cambio ahí ¿no? de qué sí puedo hacer y de qué puedo exigir frente a un estado que me debe garantizar ciertos derechos entonces desafíos importantes por supuesto sobre la marcha es que la política pública que existe sea efectiva ¿no? que el sistema que existe funcione eso ya es un aparataje mucho muy grande pero creo que también es mantenerse ahí al pie ¿no? al pie de exigir que se cumplan los derechos que se acceda a los servicios que haya un proceso de inclusión consciente de las mujeres y que incluso pensando como decía en la amplitud de las diversidades que nos identifican a los seres humanos también busquemos estos espacios de diálogo y de encuentro que nos permitan construir ¿no? de pronto a veces en esas luchas y creo que es importante recurrir al espacio común ¿no? al cobijo común de los diferentes colectivos colectivas comunidades que nos acogen porque desde ahí se construye en solitario difícilmente logramos algo ¿no? entonces creo que por ahí podría ir un pequeño paso a paso empezar en nuestro cotidiano construir en lo común y mantenernos en el pie de la exigencia de nuestros derechos Geraldine podemos decir así ya no más feminicidio basta ya no más víctimas que palabras de esperanza pueden decir así para nuestro público que no más feminicidio que ya estamos así al borde de situaciones muy dramáticas de familias que están viviendo cuántos hijos que están ya sin la mamá en el hogar para cuidarlos entonces creo que ya es momento de decir no más feminicidio ¿no? sí totalmente creo que lo que debemos empezar a repensarnos es como lo decíamos hace un momento no es solo un problema de mujeres es también un problema de hombres es un problema de la sociedad en general y tenemos que empezar o continuar pensando desde la otredad de que muchas veces vemos tal vez mi mundo mi esfera sin embargo no lo llevamos a la esfera mayor de lo que está sucediendo fuera de nuestros entornos y realmente a veces nos ayuda como empatizar en el hecho de qué sentiría yo si fuera mi familia qué sentiría yo si fuera mi madre si fuera mi hermana si fuera mi hija y ahí recién empezamos como a reflexionar en el impacto que esto puede tener a nuestra vida inclusive a los niños que quedan en orfandad por el tema de homicidios creo que pensarnos desde ahí desde cómo podemos seguir trabajando desde cómo podemos seguir fortaleciéndonos inclusive desde el feminismo acotar un poco lo que decía hace un momento Gloria escasa adentro pensar en las mujeres rurales pensar en las mujeres migrantes mujeres con discapacidades mujeres de pueblos y nacionalidades e inclusive en las mujeres que son parte de la comunidad LGTBIQ porque no se están pensando a nivel muy generalizado sino que como Angela Davis dice todavía tenemos una estructura de un feminismo de cristal de un feminismo blanco que si bien es cierto no se trata de un cor de piel no habita colores de piel pero sí mentes blanqueadas tal vez occidentalizadas de que lo que importa son estos y los que no importan son aquellos entonces insto a seguir pensando en otra edad seguir solidarizándonos seguir empatizando en este tema para así darnos cuenta que realmente cómo afecta al entorno familiar y al entorno social de cada mujer que ha sido a la que se le ha arrebatado la vida en estos terribles femicidios en todo estos años desde que se tipificó y eso sin contar antes del 2014 todas las muertes que ella tenía Gloria tres palabritas de esperanza así para terminar yo creo que la invitación que podría ser es que nos juntemos que los procesos divididos más bien fraccionan y que reconocernos desde esta palabra maravillosa que acaba de decir Geraldine desde la empatía desde encontrarme en la mirada de la otra persona es lo que nos puede ayudar a transformar realidades tan duras como las que vivimos hoy muy bien muchísimas gracias a Gloria y a Geraldine por este momento de diálogo que hemos compartido un poco toda esta problemática de la violencia de género que estamos viviendo como sociedad como iglesia como personas y creo que es a través como Gloria decía de estar juntos organizarse trabajar para que la dignidad el derecho y la vida de las mujeres sea defendida en todos los sentidos por parte del Estado de la política pública y también de todas las organizaciones que ya están trabajando en este sentido entonces muchísimas gracias Gloria y Geraldine por ayudarnos a continuar el camino de concientizarnos del problema pero también de encontrar caminos para responder a estos desafíos que estamos viviendo hoy muchísimas gracias por la invitación muchas gracias igual nuevamente por el espacio gracias a todos los que nos acompañan en esta plataforma para ayudarnos a crear esta conciencia a nivel nacional a nivel internacional y ojalá si la violencia de género pueda ser superada por todo el esfuerzo de trabajarnos juntos por la dignidad de todas las personas de género